Que hableme raza, buenas noches, buenas noches, aquí vamos a la casita ya a descansar, otro día más, bendecido, gracias a Dios y gracias a toda la gente bonita que le echamos ganas en este mundo, en esta vida de Estados Unidos, aquí vamos por el Freeway 10, para la gente que se acuerda de Estados Unidos, aquí vinimos por el Freeway 10, miren, que chingón, hay mucha gente, mucha gente que estuvo en Estados Unidos y hay mucha gente que ya no tiene la dicha de poder estar aquí porque mucha gente fue deportada, mucha gente se fue para atrás con su familia, mucha gente ya no vive aquí en Estados Unidos y son muy felices en México, en Centroamérica, Sudamérica, donde quiera que se hagan ido, pero son felices y hay muchos que no, hay muchos que tuvieron la mala oportunidad, la mala suerte, que tuvieron que ser deportados, y se encuentran viviendo en la frontera, en Tijuana, en McAllen, en Nuevo Laredo, en Nogales, Sonora, en Hermosillo, mucha, mucha gente que fue deportada se encuentra pues ahorita, pues ya, ya sin poder venir a Estados Unidos, déjenme decirles que es una bendición para todos nosotros que estamos en Estados Unidos luchando, trabajando para poder mantenernos y tener una vida digna, mucho mejor que mucha gente, que pues ya no tienen la oportunidad, ¿verdad? Es muy difícil el poder mantenernos en esta sociedad, porque de repente llegamos de un pueblo donde no estamos acostumbrados a reglas, no estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, y llegamos a una ciudad enorme, donde todo se nos hace fácil, y empezamos a ganar dinero, de una forma o de otra, y muchas de las veces lo único que genera ese dinero es malestar en la vida de las familias. Hoy puedo darle gracias a Dios y decir que gracias a Dios sigo yo echándole ganas aquí, en Estados Unidos, tengo cuatro maravillosos hijos nacidos aquí, en Estados Unidos, y tengo una vida ya desde mis 13 años echándole muchísimas ganas, luchando, disfrutando, porque también disfruto, y pues sin olvidarme de mi pueblo querido, sin olvidarme de mi México lindo, que un día salí, pues con una ilusión, y yo pienso que muy pronto ya estaré en mi lindo Tamazula otra vez, disfrutando de mi barrio, de mi comida, de mis tortas de lomo, de mis tortas ahogadas en Guadalajara, de mis taquitos de barbacoa, de adobada, de lengua, la mejor comida de mi pueblo, el pozole, la birria de chivo, los tamales, el menudo blanco, qué chingonería, qué perronería, el ser mexicano, me siento orgulloso, y me vine a este país no porque quise abandonar a mi país, sino por la necesidad de poder tener una vida diferente, yo soñaba con venir a los Estados Unidos y aprender inglés, ya aprendí mi inglés, gracias a Dios, soñaba con comprarme una casa, gracias a Dios ya tengo mi casa, soñaba con tener una familia, gracias a Dios ya tengo mi familia, y tengo otros sueños que muy pronto los voy a cumplir, te mando un abrazo, si estás de acuerdo con mis palabras, comparte mi video, suscríbete a mi canal de YouTube, apoya a Juanito Miyuzuki en mis videos, en mi música, en todo lo que hacemos para apoyar a nuestra gente, te mando un saludo, te deseo una feliz noche, y de donde quiera que seas, te mando un abrazo, y si eres de Tamazula, Jalisco, te mando otro abrazo, y si eres de todo México, que Dios te bendiga, a todos mis amigos, perrones, chacalosos, mamalones, y arriba a la raza, perrona, chacalosa, mamalona, ¡Chao!